A través de los años vamos perdiendo cabello, vamos perdiendo fuerza y sobre todo el cabello se pone delgado y bueno, no te puedes perder de las tendencias de moda, así es que te vamos a decir los trucos para que puedas lograr tener una cabellera como esta. Pues aquí está el secreto, en un cabello tan pequeño como este, ponemos extensiones, sí, extensiones de verdad muy bien puestas porque no se notan y aunque se notaran, permítanme decirles que con el fondo de cabello, con la base de cabello que tiene, podemos pensar que hay dimensión y que se ve perfectamente bien. Todo esto es cabello de extensiones, todo esto es cabello de extensiones y esto obviamente cuando cae ya nadie se puede dar cuenta que son extensiones. Miren, con la dimensión de color que tiene, nunca, nunca, nunca se va a ver mal y con estos sprays que le podemos levantar y le podemos poner volumen, miren, miren cómo se levanta, miren cómo se tapa. Así es que si ustedes tienen en la coronilla un largo como este, es suficiente para crear volumen, para poner extensiones, para que se pierdan y no privarse de tener un cabello, una melena perfectamente abundante. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.